Vale, ok. Paul Luciano, sabéis que es el drill por compañero, que es algo al menos así, para que lo suene un poquito. ¿No? Sí, ¿no? Vamos a ver. Vale. Vamos a empezar como empezamos la otra vez, para generar estructura y enfoque. Yo voy a ir a tocarle la frente a mi compañero. ¿Vale? Y él lo que va a hacer, porque viene a tocar la frente, hago eso, como si hiciera en la forma. Esta idea, un chance. Lo único que voy a dar es un paso, porque no quiero hacer esto, no quiero apartar el brazo, sino quiero absorber y quitarlo. ¿Vale? Y una vez que me he quitado, fijaros en lo que quiero hacer. Empujar a dos veces. Con las manos relativamente pegadas al cuerpo. Podéis hacerlo más suave. O sea, podéis hacerlo, depende como un compañero que coge, podéis hacerlo. No es necesario más. ¿Vale? Quiero que evitéis. Eso. Eso. ¿Vale? Quiero que sigamos trabajando lo que hemos estado haciendo toda la mañana. ¿Vale? Por lo tanto, ahí. Fíjate. Bueno, pues el enfoque, el paso donde lo he llevado, fuera. Voy a hacer mi cadera enfocada hacia él. Ahí. Y ahora, hago un desplazamiento de toda mi estructura. No hago esto. ¿Vale? Si no hago un desplazamiento de toda mi estructura hacia él. Claro, para empujarlo, si estoy aquí arriba, voy a chocar, por eso me he decidido estar ahí y empujarlo un poco. Fijaros que el empuje se produce, no por los brazos, sino que el empuje se produce por el cuerpo y por las piedras. ¿Vale? De esa manera, sencillito. Viene por un lado. Pon, pon. Por el otro. Viene. Pon, pon, pon. Por ahora voy yo. Dos veces una. Claro, yo puedo mover. Y decir, el trabajo de conexiones que acabo de hacer, lo activo. Si lo activo, mira la cosa, no es tan fácil. No, sí, no me gusta lo activo.